La selección argentina de fútbol está en Miami y ya está practicando, pensando en lo que va a ser el partido frente a Perú por la fase de grupos, el último partido de fase de grupos el próximo sábado a partir de las 9 de la noche. Por supuesto para la selección argentina es muy importante para ver cómo termina en el grupo, si termina primero o segundo, aunque ya está clasificado, pero siempre es muy importante terminar primero en el grupo. Muchas novedades en la selección argentina en su llegada a Miami. La salud de Messi y ahora una complicación de último momento tiene que ver con la salud del huevo a cuña. Vamos por el huevo a cuña, primero ha tenido una sobrecarga muscular, una contractura que seguramente se va a quedar afuera del partido frente a Perú. Tenía chances de ser titular en el último partido de la fase de grupos, pero se va a quedar afuera, ¿para qué? Para preservarlo por parte del técnico Lionel Scaloni para que lleguen todos bien a la última fase de la Copa América. Es una pena porque eso lo va a obligar a que juegue o Tagliafico o Nico González de 3 o de carrilero, pero indefectiblemente un titular tendrá que tener el desgaste producto de este problema de último momento que ha tenido con el huevo a cuña. Y lo más importante, la salud de Lionel Messi. La salud de Lionel Messi es muy importante. Tiene una sobrecarga, una molestia, un dolor en el autor derecho, cosa que ya se vio. No le hicieron estudios hasta anoche a última hora de la noche. ¿Por qué? Estaban esperando que la zona se desinflame. Lo que pasó durante el día es que todo el plantel se fue a practicar, se fue a realizar la práctica de rutina y Messi no fue a practicar. Se quedó en el hotel haciendo trabajos de kinesiología, en principio es lo que sabemos. ¿Por qué? Porque lo que están tratando es de poder recuperarlo. Messi no va a jugar y ni siquiera va a estar sentado en el banco de suplentes el último partido del sábado frente a Perú. Lo van a preservar para los cuartos de final. Si es así, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene, porque no se dio a conocer oficialmente. Sí que le hicieron los estudios y que tiene una inflamación en el aductor derecho, pero no el grado de esa inflamación. Si no juega, cosa que va a ser así y no está en el banco de suplentes y se lo va a preservar, va a tener de partido a partido casi nueve días de descanso. Lo cual para Messi va a ser muy, pero muy importante. Que tenga nueve días de descanso y que de esta manera entonces pueda recuperarse. Pero esto es minuto a minuto. Todos los días, minuto a minuto, hay que estar atentos para saber qué es lo que le pasa a Lionel Messi. Qué tiene, cuánto tiempo de recuperación demanda y fundamentalmente si va a poder jugar el partido de cuartos de final. Descartemos ya el partido contra Perú del próximo sábado. Acá hay que saber, y todavía no se ha informado, por parte de la selección argentina, si va a llegar al partido de cuartos de final. Es una preocupación, sí, muy grande. Más allá de lo de Acuña, saber que Messi no está bien, que ya viene arrastrando muchas lesiones, es una preocupación muy importante. De todas maneras, vamos a estar atentos para informar, porque esto es minuto a minuto. En principio, Messi no juega el sábado, Acuña no juega el sábado, y la selección va con un equipo con mucha rotación y muy alternativo, entre los cuales quizás se meta como titular Alejandro Garnacho.